Ay, recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Oh, hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Oh, sin dos, las caras de la luna, sin dos, prefiero que sigamos, amor, presos de este sol. Dejar, amar, llorar, el tiempo, nena, el tiempo nos ayuda a olvidar. Y allá, el tiempo que me lleva hacia allá, mi tiempo es una fe con tu hogar. Oh, hay cosas que no voy a olvidar, la noche que dejaste de actuar tu sol para darme amor. Para darme amor, para darme amor. Oh, hay cosas que no voy a olvidar. Yo me lo he dicho en mi, quiero una mano. Y ausente de las cosas, pensaste dejarlo y mirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero cantar mientras no jugar. ¡Gracias! Fabi, la única.